El puesto 37 de la categoría 49er alcanzó el equipo gres integrado por los hermanos Benjamín y Cristóbal Gresárens en la Copa del Mundo ISAF International Sailing Federation, que congregó en la Bahía de Jair, Francia, los más destacados especialistas de la vela olímpica. Después de sobreponerse a una colisión que provocó la rotura de su nave y una penalización de 41 puntos por no haber podido terminar la regata en la que sufrieron el incidente, los navegantes de la cofradía náutica del Pacífico totalizaron 298 puntos negativos en 12 pruebas, un descarte. De esta forma mejoraron en casi 30 puestos su actuación respecto del año anterior, en el que ocuparon el casillero 65 y ante una flota menos exigente. El equipo gres regresará a Santiago este martes y permanecerá por dos semanas en el país, antes de volver a Europa, donde entrenará durante 10 días en Weymed, junto al team británico para luego participar en la Delta Loy Regate en Holanda del 26 al 30 de mayo.